bienvenidos a la asignatura deporte sociedad y género este es un curso electivo para todas las escuelas académicas que se ubica en el quinto periodo su requisito es ética ciudadanía y globalización desarrolla las competencias generales de aprendizaje autónomo y ciudadanía local en un nivel intermedio su relevancia reside en que por un lado permite el desarrollo de los pensamientos crítico y por el otro promueve la reflexión sobre las relaciones que el deporte tiene con los fenómenos sociales y las perspectivas de género al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de analizar casos en los que queden en evidencia las relaciones entre deporte los problemas sociales y las perspectivas de género asimismo en equipo plantearé un proyecto de solución para los problemas que identifique en los casos estudiados te damos la bienvenida a esta asignatura esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes una vez más bienvenidos